Tocar en un teatro tan importante y tan maravilloso como el Teatro Colón, con una orquesta del nivel de la filarmónica, es una experiencia maravillosa. Va a estar acompañándonos la directora Anutali, me gustó mucho trabajar con ella y espero también volver a serla. Los invitamos a que vengan a escucharnos al Teatro Colón este sábado 18 de junio a las 20 horas.